Música Yo te digo que a veces, si no fuera tan trágico, no fuera una tragedia nacional, las cosas de Cuba, y lo que dice Cuba, mueve a risa, mueve a risa, mueve a choteo, porque ahora, a parecerse, de que las afectaciones que tienen los diplomáticos canadienses y norteamericanos, son producto de los grillos, de grillos, eso parece la guerra de los grillos, ciencia ficción, la galaxia, esto que cosa habrá, está bueno para un tema, para una película de Hollywood, que dirían los grillos malos, que nada más que atacan a los norteamericanos, que son grillos malos, los grillos, ahora hay una cuestión, cogieron unas grabaciones, que evidentemente son las grabaciones de unos grillos, pero esos grillos no fueron lo que afectaron, esa grabación no es la que afectó a ellos, ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo sabe, carito, es un secreto a voces, yo creo que las voces de Cuba, que esas son ondas electromagnéticas, que se pusieron con aparatos de escucha, para grabar conversaciones, eso es el fondo del problema, eso se pusieron y afectaron, ¿por qué? Porque afectaron nada más que a los canadienses y norteamericanos, porque fue a ellos a quien se les puso, y porque no afectó a la embajada soviética, a la embajada rusa que está ahí en la quinta avenida, Sí, son unos grillos selectivos. Son unos grillos selectivos que nada más que atacan a los capitalistas, oye, no atacan a más nadie, hay una cuestión, pero también eso, estuvo vinculado el hijo de Raúl, que es muy importante, que ahora el gran jefe coordinador de todos los servicios de inteligencia de Cuba, ahora está dedicada a las inversiones del turismo. Será una jugada esa para no llamar la atención, para quitarlo ahí... No, hay que buscarle trabajo, porque oye, a los hijos de Raúl le han salido problemas, porque ahora a Mariela le quitaron en la constitución el matrimonio gay, y ella está destruida, para que tú lo sepas, ella creía que iba seguro porque era la hija de Raúl, al hijo de Raúl Alejandro, que era el estratega que iba a resolver los problemas de Cuba, ahora está dedicada a inversionistas del turismo, que para... Sí, pero parece que hay una jugada, porque como pareciera que a Alejandro Castro del Pince le fue la mano con esa historia de los ataques sónicos, entonces para protegerlo, sácalo de ahí, ponlo para el turismo, para que no... No, hay que darle un trabajo de mucho bla, 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 que va a estar en relación con los extranjeros que van a invertir en Cuba, a Mariela no sé qué le buscarán ahora para hacer una película de ciencia... No, no, de los... Todo esto es una cuestión. Los hijos de esta gente, los hijos de Raúl por lo menos, son trabajadores y están a la vista pública. Los hijos de Fidel, los nietos, nadie sabe dónde están, lo que sí se ven es viajando el mundo entero, disfrutando... Y modelos. Y modelos, y... Le han salido... Fuu, los hijos de esta gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!